¡Ay! A ver, hermano, mira, sale una San Juana. ¡Hostia, San Juan, tío! ¡Eh! ¡No piques muy fuerte! ¡Ay, San Juanita! ¡Hostia! A ver, una pregunta. Antes de felicitarte, ¿qué porcentaje dirías tú de tu cuerpo queda sin magullar? 0,5%. Algo por aquí, ¿no? Un poquito aquí, es el poquito de aquí. Bueno, ahora la gente se va a pensar que estamos alicaídos. Vamos a hacer ver que tenemos fuerza. ¡Ah, por ellos no! Ya está San Juan, tío. ¡Que no me damos el cuerpo! Hemos hecho un trozo de describillo y yo lo montaré cuatro veces seguidas. Me cuesta hasta aguantar la piel. ¡Felicidades, San Juanita! ¡Felicidades, San Juanita! ¡Ay, madre mía! Después de tres años, ¿cómo te lo merecías? Y, ojo, cuidado. Yo la gente creo que se estará preguntando, ¿para qué coño os hacéis 600 kilómetros en el desierto? Para que os den una piedra, que va a quedar ahí en casa, para luego tener ganas de quemar la bici, de quemar la equipación, de quemar a la San Juana, de quemar al... ¡A San Juan! Los pies, las zapatillas, los pelos de las orejas de Jordi y de Roque... ¡Derraparse al cero! Mira, me estoy pensando hasta derraparme un trozo de la cabeza. ¡Ah, la ferigola! ¡No, eso ya lo llevo yo a mí, a mi bien! ¡No, mamá! Es que somos hermanos, pero no nos miramos a los pelicolos. Bueno, chist, eh, titan tres de 2017, ¡Ble, ble, ble, ble! ¡Imágenes dentro! ¡Imágenes dentro! la última etapa y aquí no os regalan nada, bueno, algún regalito nos están dando para la vista, pero es subir y subir. Ole, 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 venga para arriba, Somikima, vámonos, venga Jordi, el inca aquí abajo, Barri, vamos, venga Rebeca, vamos que ya está, último repechón, venga Mireia, dale duro, vamos, Loco, esta es la última etapa, venga Ana, vamos Sonia, venga Marinaza, vamos Patri, y ahí viene la San Juanita, mira, San Juanita, voy a girar el plano, pasa, 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 mira, este culito que no pase hambre, que no me entere yo, venga pa'lante, uf, muy contento, pero, Rojo de San Juan, tío, eh, no tío, esto sí que no, ya cabrón, otra vez puño, puño a otro rustín, hay una cosa, que no sé si la hemos metido en algún vídeo aún, me dice, uuuh, hostia, wow, hostia, no no no, no no, va, que es todo broma, pero es que no cobre mucho aire, eso es una putada, y que pasó a la San Juana que acabó la tiró, mira, se cayó dos veces, tuvo un poco de vómitos, las manos jodidas y tal, pero, y que pasó que la vi en la enfermería, ¡Uy! Al acabar por el diste tira un puesco y va Lo acabo de matar ¡Ay! ¡Ay, bueno, va! Aquí es muy jodido, ¿eh? Porque comes viento, no sé qué, pero el calor, la deshidratación, etcétera Bueno, señores, hoy una etapa donde... Sí, una etapa de transición, 79 kilómetros Donde hemos pasado dunas Dunitas por todas partes San Juanita aquí al lado ¡Uh! ¿Qué es Vendaval? ¿Cómo va? ¡Hostia, muy feliz! ¡Ay! Vendaval y Zindiel Everywhere you look around Cacahuetes Zindiel O Arejare Petrenau ¡Vamos San Juanita! Esa es a Juana que viene de Bonanza ¡Uh! Habrá que hacer la versión camello Siete camellos que vienen de Bonanza ¡Uh! Y habíamos pasado las dunas que no nos quedaban ganas de nada Mira, yo iba con un bote de gasolina y un mechero Y decía, como vuelvan más dunas Voy a tirar aquí y lo voy a quemar todo Porque es el típico día que tú, entre comillas, ya sabes que vas a llegar Bueno, sabes, crees que vas a llegar Crees que vas a llegar Pero, ojo, nos hemos tirado seis horas aquí pedaleando otra vez Sí, sí, otra vez Entonces, dunas Después de las dunas ¡Hostia! Un viento en contra Ah, bueno De cagarse La Perra ¡San Juanita! ¡Venga, rueda, que tenemos otra venta para el guapo! Oye, ¿eh? Algún hijo puta que se ha dejado la ventana abierta Y no la cierran nunca Anda, que Como le pide yo Uy, uy, uy Que me voy al suelo Como le pide yo, le voy a dar pa, 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 pa Pa, pa' el pelo, ¿eh? Y con cabal El pedazo de cabal que nos estamos comiendo otra vez Y además Con banquitos de arregla, ¿sabes? Lo más guapo es que siendo el último día Es el típico último día que ruedas más lento y tal Con la San Juana y vamos ¿Cómo va San Juana? Y me decía Mal Mal Pero al ir más lentos Pues se te acercaba mucha gente Te contaba sus historias Y es otro de estos días guapos Donde estás al lado de gente Que dices Hostia, esta prueba Más allá de una prueba física De un reto deportivo De un challenge De una meta de cada uno Es algo humano muy tocho Que vais a ver en el documental En el documental vamos a hacer una gira No sé por qué Es porque te he metido arriba Digo, bueno Si hay que adelantarse Y me adelanto Digo, que me va a hacer un baile o algo Hostia, no me sale, ¿eh? Ya a mí tampoco Ya no la coordinación Está con los labios De la cara Ah Bueno Hemos estado con gente Espectacular Aquí al lado tengo a un jefe Que se llama Milton Ramos Oye, Milton La gente dirá Coño Qué fuerte va el San Juan Que está aquí al lado de Milton No, no Este año eres tú Que has ido aquí Acompañando y empujando ¿Cómo es que un tío Que ha disputado etapas Ha ganado Ha disputado titans Está aquí empujando? Bueno Este año hemos venido Con un reto solidario Somos 12 más yo en el equipo Y el único objetivo es terminar Y he intentado hacer todo lo posible Para ayudarles a llegar a meta Lo único Evita ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? Fistro de pecadora Aquí estamos, en el desierto Parece que estés en la etapa menos tres Si tienes más patas y mejor cara hoy Que el día uno Joder, es que todo por Nacho es mucho, ¿vale? Hostia Es que, es que, ¿me han dejado un vídeo mis hijos? Sí Mamá, te quiero mucho Eres la campeona Tengo que ganar Que sea la última Muy bien, muy bien ¿Vas siguiéndolo todo Nachete? Hombre ¿Sí? A mí, a ti, a todos Nos siguen a todos Oye, ¿le mandamos un beso fuerte y un abrazo? Pues seguro Porque te van a ver Lo van a ver en el vídeo antes que a mí Eh, Nachete Hasta el infinito y más allá, ¿eh? A darle duro Ya lo sabes Nachete que rima con machete Te quiero mucho, Nacho Vamos para allá Que estoy aquí por ti Y volveré a las veces que hagan falta Venga, dale duro Así que ¿Qué? Es que estamos grabando el último vídeo Y ahora estoy pensando que tengo que ir a editarlo Y luego a subirlo Oye, va a quedar un doku brutal de esto Rubén, ¿sabemos cuándo es la gira? Claro ¿Cuándo? Del 1 al 10 de... 31 de mayo, 10 de junio 31 de mayo... ¿Cuándo? Es que la neurona está patinando Tú, el tema de la dislexia Rubén Que teníamos, Marcia y yo También te lo he mostrado aquí Vale, 31 de mayo a 10 de junio Sí Va a haber pedazo de gira ¿Se saben las ciudades? ¿Puedo decir? No, aún no, ¿no? Sí, sí ¿Ah, sí? Ciudades aquí abajo Aquí abajo Vamos a llevar toda la ropa del jabalí Jabalí, 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 jabalí Si la queréis está en la web también Aquí abajo Pero vamos a hacer fotos, firmas Y creo que un doku precioso Con la segunda parte de la aventura Que es volver a hacer una gira juntos Claro que sí Que nos hace casi tanta ilusión como la propia tienda Vamos a hacer una gira guapa Que a nosotros, tanto como la carrera en sí Luego nos gusta poder explicar lo que hemos sentido Estos días en los dailies hemos intentado no enseñar nada Porque así, por ejemplo Dailies de la cape y doku de la cape Había mucha cosa compartida Va a haber muchas sorpresas Aquí va a haber muchas Espero, espero Porque al final hemos puesto cada día una pequeña cosa De cada día Que es lo representativo también Es decir, te dice un poco cómo ha ido Pero tenemos un montón de material Campamento Que tú te has ido guardando Muy guapo, muy guapo Creo que os va a gustar mucho Solo quería decir, resumiendo Que muchas gracias a todos Por el apoyo Y San Juanita Me lo he pasado tan bien Y me ha hecho tan feliz Verte ahí He sufrido, eh He sufrido Que algún día quería hacerte No, no, he sufrido porque Se sufre mucho Aunque la gente no le parezca Acompañando a una persona que quieres Que encima es tu hermana y tal Yo lo sé porque Así te devuelvo todo lo que he sufrido yo Cuando te he acompañado a En Ironmans y en Ultraman Se sufre muchísimo Bueno, nos merecíamos esto, eh Tú te lo merecías mucho Y los dos también Y yo tenía muchas ganas De poder vivirlo a tu lado Claro que sí La San Juana La persona más guapa Y que más quiero De este mundo